Música Hey que onda chicos como estan espero que esten bastante bastante bien El dia de ahora ya se dieron cuenta de que ya volvi de nuevo al canal Tengo 3 razones justas por las que me fui Uno por trabajo Dos porque tuve unos problemas de salud Y tres porque quise refrescarme Como les iba diciendo nuevas ideas frescas Mas contenido mas fluyente Obviamente vamos a seguir al mismo ritmo que un video por semana Pero espero que ya puedan subir dos o tres videos por semana Igual los cortometrajes el que les voy a presentar es el primer cortometraje Que yo hago, que yo dirijo, que yo produzco He participado en algunos otros Pero yo jamas sabia editar un cortometraje No tenia ni la mas remota idea de como editar un cortometraje Es 100% producido por mi Dirigido por mi Todo es por mi Solamente la modelo y la voz Es de una amiga Michelle te mando un saludo Pero como les iba comentando Este video Que es un cortometraje 60 segundos La historia la modificamos al 100% Ya que iba a hablar un poco sobre adicciones Alcoholismo, tabaquismo, drogas Pero al final Es un bonito mensaje de superación personal Si tu te sientes desmotivado Si te sientes triste, deprimido Pues espero que este bonito mensaje que escribió mi amiga Pues les guste Y acá abajo en la descripción del video se los voy a estar dejando Y bueno chicos Si es todo Creo que ya se los voy a poner No los voy a aburrir mas Y bueno Pues aquí entra Ah por cierto Felicítenme por la intro Es una pequeña intro Que por ahí me hicieron Conseguí Y bueno Ahora si Ya Entra el video Hola No se como contarle lo que yo viví hace un tiempo Solo se que la vida es muy corta Se nos va en un abrir y cerrar de ojos La vida nos enseña muchas cosas Nos enseña a seguir luchando A esforzarte por tus aspiraciones A conseguir nuestros objetivos A luchar por nuestros sueños Pero saben El mundo es muy pequeño Y el tiempo es oro Solo tenemos 60 segundos para amar 60 segundos para sonreír 60 segundos para vivir Si nos ponemos a pensar Que en 60 segundos pueden pasar bastantes cosas Pero saben También el amor es una palabra de 4 letras La cual hace mucho daño O podría traer la mayor felicidad de tu vida Depende de ti Como piensas aprovechar O dejar pasar La porción Subtitulado por Jnkoil Pero, ¿cómo es posible que en 60 segundos de nuestra vida pueda cambiar? ¿Cómo es posible que en 60 segundos podamos despertar y no recordar nada de lo que pasó? Como perder tu vida en 60 segundos Lo único que puedes hacer y pensar es que en menos de un minuto puedes perder muchas cosas Puedes perder a tu familia, a tu novio, a tu mejor amiga, a todo el mundo en menos de un minuto Tu vida puede cambiar para bien o para mal, eso lo decides tú Tú eres el único dueño de tu vida, el único que puedas ser y deshacer Aprende a baladar cada segundo de tu vida No permitas que las críticas de las personas te hagan daño o te tumben Piensa que eso en vez de herirte te hace más fuerte Ya no le demuestres al mundo de lo que eres capaz Demuéstrate a ti mismo que sí puedes Sorpréndete cada día más y más Todos tenemos nuestras malas rachas Sé que en algún momento de nuestras heridas nos hemos sentido solos, tristes, sin danas Sin fuerzas Pongamos un ejemplo Estás en una piscina y cada vez te hundes más y más Pero tú que me estás escuchando, permíteme preguntar ¿Te sientes de esta forma? Y si es así, déjame decirte que ya estás en el fondo Ya no puedes hundirte más Ya llegaste al límite Ya estás metido en la profundidad Pues campeón, déjame decirte que ya no te queda de otra más que subir Y luchar por lo que te hace feliz Recuerda que las adversidades siempre vendrán Pero sé que tú eres más fuerte No te queda de otra más No te queda de otra más